No hace muchas fechas este alcalde, que se dirige hoy a los vecinos y vecinas de Nerva, junto con colectivos sociales de este pueblo y colectivos ecologistas, fuimos a dar una rueda de prensa a la puerta del Parlamento Andaluz y fuimos recibidos por algunos grupos políticos que se interesaron por la problemática del vertedero, de la posible ampliación y de las peticiones que este alcalde y que la comisión que se creó al efecto, compuesta por los partidos políticos y por el Movimiento Ciudadano, pues tenemos con respecto a esa instalación. Nos recibió el Partido Socialista, nos recibió Adelante Andalucía y nos recibió por Andalucía y se hicieron eco de nuestras peticiones y que las iban, desde luego, a batallar y a estar de nuestro lado. No nos recibió el Grupo Popular ni el presidente del Gobierno de la Junta, que estaba ese día allí, que había pleno y que lo sabía. No nos recibió vos, no nos recibió... la otra parte del arco parlamentario no nos quiso recibir. Hace un par de días o tres recibo una invitación de la Fundación Río Tinto a que me monte en el tren turístico con el presidente de la Junta. Y yo quiero decirle yo a los vecinos de Nerva, vecinos y vecinas de Nerva, que el alcalde de Nerva no va a ir al tren a montarse con el presidente de la Junta Andalucía. Me parece de tener poco respeto a esta población. Cuando tenemos todos los problemas que tenemos, y que lo saben, su anterior mandato ya se lo trasladé a Juan Bravo, el consejero suyo de Economía, cuál era la problemática de este pueblo. Se lo he trasladado a todo aquel que he podido. Se lo he intentado trasladar a la anterior consejera de Medio Ambiente, hoy consejera de Agricultura Carmen Crespo, y no se dignó a recibirme ni a contestarme. Desde el minuto uno tiene encima de la mesa el consejero de Sostenibilidad una petición de cita de este alcalde para que lo reciba, para precisamente hablar de estos temas. Y no puede ser que el alcalde de Nerva no sea recibido y que hoy se vaya a montar al tren con el presidente. Con todo mi respeto no puede venir a esta comarca a normalizarlo todo, sabiendo la problemática que hay. Por lo tanto, los vecinos y vecinas de Nerva tienen que saber que esa es la razón por la que no van a ver hoy al alcalde de Nerva montándose en el tren con el presidente de la Junta. Sé que van vecinos y vecinas de Nerva y de otras localidades a protestar por este mismo tema. Mi total apoyo a esas reivindicaciones justas que tenemos desde hace tiempo los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Hace dos años. Aunque nos digan que el cierre es ordenado, yo tengo muchísimas razones para decir que eso es falso. Lo vamos a ver muy pronto y lo van a saber los vecinos de Nerva. La empresa no tiene intención de que le cierren eso ni ordenada ni desordenadamente. La empresa no cumple con el pueblo de Nerva. Por lo tanto, este alcalde no le vaya a dar el espaldarazo a nadie hoy como si aquí no pasara nada. Creo que por respeto a los vecinos de Nerva y por apoyo, desde luego, a las reivindicaciones que yo entiendo que son más que justas. Si este presidente recapacita, las puertas del Ayuntamiento de Nerva las tiene abiertas para dialogar sobre esta problemática y para abordar el cierre del vertedero ya.